Cumplo 42 años y me siento viejo. ¿Estás viejo? No, me siento viejo, me siento. Porque por ahí ustedes me ven y dicen Ah, pero la verdad se te ve bastante bien porque cambiaron las cosas, ¿no? Los 40 de ahora son los 16 de antes. Ustedes me ven bien por ahí, por afuera, pero por dentro un noni... ¡Ah! Es mi cuarto espectáculo unipersonal y... Bueno, muy contento porque son los primeros meses después de haberlo estrenado en Buenos Aires. Y siempre como que al principio está divertido porque todavía hay cosas que vamos, los comediantes vamos ajustando en las primeras funciones y vamos como encontrando chistes nuevos, remates nuevos. Así que muy contento de traerlo por primera vez a Santa Fe, que es una ciudad a la que vengo todos los años, pero con este show nunca había venido, así que esperemos que salga todo bien. ¿Con qué se va a encontrar el público en este show? Con mi metro 92 de altura, mirá. Este... Bueno, este show... Creo yo que es mi mejor show. Humildemente hablando. Humildemente hablando, sí. Al principio no le tenía mucha fe, pero después como dije, ¡Ah, mirá, está bueno! Le dediqué mucho laburo, lo cual me cuesta bastante. Y es como un repaso de cómo estoy yo en la vida, digamos, ¿no? Me parece que un poco los comediantes laburamos así. Si vos ves un show de stand-up, es como un pantallazo de en qué anda este comediante, ¿no? Así que hablo de todo ahí, de que no tengo hijos, de que hay que tener hijos. ¿Hay que tener hijos? No digo si está bueno o está malo. ¿Hay que tener hijos? ¿Hay que tenerlos o es una cosa del sistema que nos empuja a que los tengamos? Cuando éramos chicos, los de 40 eran tipos, con bigote y cáncer. Pero ahora cambió, boludo. Ahora cambió, pero ya empiezan a aparecer las cosas así de viejo choto. Empiezan a aparecer. Me pasó el otro día que venía caminando por la calle y de repente me cruzo con unos pendejos jugando al fútbol y me salió naturalmente decirle, ¿por qué no se van a jugar un poco más allá que acá pasa la gente caminando? Me apareció un llavero, automáticamente me aparecieron unas llaves acá.